Hemos llegado a los tiempos de quebrantos, hemos llegado a los tiempos de dolor. Cuando el hombre entretenido está en la vida, vive labrando su propia condenación. ¿Dónde está mi pueblo santo rescatado? ¿Dónde están los atalayas del ayer? ¿Dónde están los que mi nombre recibieron? ¿Se han detenido en lo que ha de perecer? ¿Dónde está el gozo y la paz que dio a los santos? Toda confianza se perdió también la fe. Recuerda el tiempo cuando confiados trabajan, qué maravillas diseñaremos de ver. ¿Dónde está mi pueblo santo rescatado? ¿Dónde están los atalayas del ayer? ¿Dónde están los que mi nombre recibieron? Se han detenido en lo que ha de perecer. En el Señor y en su regreso no habrá excusa, para librarte de la gran condenación. Que tú has hecho del talento que Él te ha dado, si nada hiciste siervo malo no hay perdón. Que tú has hecho del talento que Él te ha dado, si nada hiciste siervo malo no hay perdón. Amén.